Reflexión del Evangelio según San Mateo capítulo 25 El Evangelio de hoy nos invita siempre a correr el riesgo del encuentro con el rostro del otro, con su presencia física que interpela, con su dolor y sus reclamos, con su alegría que contagia en un constante cuerpo a cuerpo. La verdadera fe en el Hijo de Dios hecho carne es inseparable del don de sí, de la pertenencia a la comunidad, del servicio de la reconciliación con la carne de los otros. El Hijo de Dios en su encarnación nos invitó a la revolución de la ternura. Evangelio Gaudium 88 El Papa Francisco ha insistido a lo largo de su pontificado en la revolución de la ternura. Seguramente su exhortación a venir ha bebido de textos como el del Evangelio de hoy, que nos invita a optar por una forma de vida centrada en la bondad y la misericordia, que contagia la felicidad y alivia el sufrimiento humano siempre y con todos. Seguir a Jesús como discípulo misionero no es ser adesto a una religión de ritos y dogmas, sino vivir en la dinámica del reino cuyo centro es el amor.